hola cómo está en ciertas ocasiones me preguntan cuál sería el mejor software para trabajar con sublimación y será por costumbre o porque ya uno ha hecho cursos entrenado la suite de adobe es la que la que usa todo el mundo la que la que se usa como si fuera el estándar pero para muchas personas como hoy en la actualidad ese tipo de suites tienen que pagar una mensualidad tienen que pagar la licencia para algunos les es difícil según el país donde están entonces no saben qué programas usar yo les voy a mostrar tres programas que puede ayudarles a hacer los artes para sublimar son programas que se parecen a los que se usan como estándar como photoshop como illustrator utilizan corel son tres programas que me parece que se desempeñan muy muy bien y lo mejor de todo es que son gratis el primero que les voy a mostrar es una opción para si no tienes acceso a photoshop te recomiendo que descargues jim el jim la interfaz es muy parecida a la de photoshop tiene bastantes herramientas trabaja por por leyes por capas igual y tiene una multitud de de pinceles distintos que puedes descargar de internet de diferentes usuarios que los colocan porque estos programas están hechos con código abierto se tiene bastantes menú tiene bastantes filtros es una opción totalmente gratuita como lo he dicho y y de verdad que me parece bien interesante que lo que lo prueben que lo descarguen ofrece buenas opciones me parece muy muy bueno para todos y tienen la opciones y tienen la opción de pueden editar pueden utilizar diferentes efectos como estos de estos pinceles de de vapor de de luz para hacer diseñar lo que quieran bien interesante muchachos se llama jim el segundo que les voy a mostrar es inkscape inkscape es un programa de que no es más de para mapa de bits es un programa para diseño vectorial con este programa pueden tener una opción muy parecida a la que tienen cuando ustedes usan este más parecido a corel draw o sea si ustedes trabajan con con vectores este sería una opción bastante interesante que pueden tener y de verdad que me parece otra buena opción que que pudieran descargar para que se vayan acostumbrando totalmente gratuito trabajan con vectores trabajan igual con capas tienen multitud de herramientas también se desempeña muy bien se desempeña muy bien también lo recomiendo para aquellos que no pueden llegar hasta corel draw que no pueden llegar hasta illustrator que no pueden llegar a otro programa de de paga aquí tienen una opción gratis se llama inkscape y el último y no menos importante escrita escrita también es una opción que le puede servir a usted como 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 una opción si no llega hasta photoshop este programa realmente enfocado para aquellos que tienen habilidades para ilustrador es un programa que se está usando muchísimo muchos artistas están dibujando casi que obras de arte en este programa tiene buena opción de pinceles y ustedes pueden crear los propios de ustedes además que que pueden descargar de la red otros más se muestra bastante bien se envuelve de una manera muy óptima a mi parecer de verdad que que no no lo no los va a dejar mal es un programa que funciona muy bien y le permite a usted desarrollar si usted es el que el que va a ser el creativo el que hace los artes desde cero desde cero este programa le va a permitir a usted multitud de opciones para que se pueda usted hacer sus artes para sublimación muy bueno lo recomiendo totalmente gratuito nuevamente y se llama crita para cada programa se necesita un entrenamiento internet está plagado de tutoriales para cualquier cosa en los sitios web en donde ustedes descargan estos programas sencillamente lo que tienen que poner en el buscador el nombre del programa y lo primero que va a salir va a ser el sitio web del programa para descargarlo estos programas tienen la ventaja que son para las dos plataformas para pc y para mac busquen tutoriales acostúmbrense porque al principio lo que cuesta es acostumbrarse al programa nuevo pero después ya que sepan los caminos que hay que recorrer para llegar a una herramienta y cómo usarla y cómo sacarle lo mejor es posible que puedan hacer su trabajo de sublimación tan bueno como lo hacen con una suite paga con estos programas programas que le dan una muy buena opción y son accesibles a todos ya que ya que no cuestan absolutamente nada espero que esto les haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo muchachos chao